Para la historia, la fulminante frase con la que Rocío Carrasco destruye a Alessandro Lecchio. Rocío Carrasco se enfrenta a los tertulianos más críticos con su relato durante su entrevista en Telecinco, entre ellos Alessandro Lecchio. Uno de los elementos fundamentales de esta historia-entrevista que conté de Rocío Carrasco en Telecinco con Carlota Corredera y Jorge Javier al frente es la presencia de colaboradores críticos que han cuestionado su testimonio durante las últimas semanas. Todo desde que su serie documental se encuentra en emisión. Pero no solo eso, además la protagonista de este relato también ha tenido que hacer frente a duros vídeos de tertulianos de la cadena, como el caso de Alessandro Lecchio, en el programa de Ana Rosa Quintana, poniendo en solfa sus declaraciones respecto a la relación con sus hijos Rocío y David Flores. Rocío Carrasco se ha enfrentado a ese vídeo recopilatorio en el que el colaborador arremete contra ella. Una vez emitido, Rocío ha respondido. De una forma concisa, pero demoledora. Alessandro Lecchio no ha entendido nada de lo que he contado, pero tampoco me extraña. Perro no come perro. Si no es igual a Antonio David, tiene que ser parecido a sentenciado. De esta forma, Rocío destrozaba a Alessandro en directo, y en muy pocas palabras, al insinuar que la férrea defensa que hace continuamente de la otra parte y su posicionamiento con Antonio David, en esta causa se podría deber a que él comparte este tipo de comportamiento de maltrato que ella ha señalado con su desgarrador testimonio. Perro no come a perro. Y precisamente esa expresión de perro no come perro, ha calado y mucho en la audiencia que está haciendo un seguimiento masivo de la historia, de la protagonista, de esta docu-serie en Telecinco. Tanto es así, que no ha tardado en convertirse esas palabras en Trading Topic, lo que demuestra el revuelo que ha causado su sentencia final a Lecchio. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.